Sandra Vianey Partida López estudia quinto año en la escuela primaria Presidente Miguel Alemán de la cabecera municipal de Rosa Morada, plantel visitado este miércoles durante la gira de trabajo del gobernador Ney González. Sandra fue elegida para agradecer al gobierno del estado por la beca universal y los útiles escolares. Sin embargo, al momento de su discurso, le ganó la emoción y el gobernador ayudó a la pequeña a terminar su participación. Miren, ella nos estaba explicando cómo muchas familias de Nayarit pasan momentos difíciles y no tienen en ocasiones cómo atender lo más urgente que tiene una familia, que es la salud y la educación. Porque muchas veces hay familias que no mandan a sus hijos a la escuela porque piden muchos útiles escolares y hay familias que no alcanzan a comprar y luego muchas veces le dicen al niño no puedes entrar porque no traes el diccionario. Más tarde la pequeña Sandra explicó qué significó representar a los niños y a las niñas de su escuela ante el mandatario estatal. Sí, es que me dio mucha felicidad estar ahí al lado del gobernador. Más que eso, pues un orgullo de estar ahí, poderme subir. También aprovechó el momento para concluir el resto de su discurso. Le quiero agradecer al gobernador estos apoyos que nos ha brindado. Es como un amigo para nosotros, nos da muchos apoyos que nosotros podemos pagar. La emoción y la alegría de Sandra tiene un significado, pues la beca universal y los útiles escolares son un gran beneficio para ella y su familia. Pues es apoyo porque mi mamá es mamá soltera, somos dos y ahorita está trabajando. Mi mamá va a gastar menos, va a tener más para sus cosas, para pagar todas esas necesidades. Ahorrar, porque así ya al final ya que tenga un apuro, que mi mamá esté enferma o algo de ahí puedo sacar. Ahora sí la puedo ir a sacar. Finalmente Sandra agradeció al gobernador y a su esposa por la instalación del internet, servicio que en los próximos días tendrá su aula de cómputo. Pues está muy bien porque para las investigaciones están muy, muy duras. Y mi mamá se queja mucho en que siempre voy al internet y eso, pues ya es un apoyo más que nos hace. Muchas gracias gobernador por todo lo que, por todos esos apoyos a mí y a mi escuela. ¿Te acompaño? Le quería agradecer y decirle que solo me faltaba una cosa. ¿Qué te falta? Darle la mano y decirle gracias. Ah, dole. Y a ver, ¿yo qué habré hecho en mi otra vida? Que Dios me da estos regalos. ¿Eh? Gracias.